El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, aseguró hoy que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y su candidato presidencial, Mauricio Funes, realizan una campaña de engaño en contra del pueblo salvadoreño, y que sus mentiras llevarán a la ruina al país. Un candidato presidencial debe tener una característica que es fundamental, que es ser honesto con la población, y evidentemente el FMLN y su candidato están engañando a la gente. Es una campaña mentirosa en la que tratan de distanciarse del BPJ, por ejemplo, y de la BRES, que son organizaciones hijas del FMLN, que tratan de distanciarse de las FARC, con quien han tenido una relación histórica, con la misma ETA, que es un grupo terrorista español. En fin, yo creo que lo más peligroso para los salvadoreños es que caigamos en el engaño. Yo le hago un llamado y siempre de alerta a todos los salvadoreños, cuidado, cuidado a quien le entregamos el país. El país no puede quedar en manos de comunistas, el país no puede quedar en manos de irresponsables. Y yo estoy obligado a hacer este llamado, porque mantener la democracia, mantener la estabilidad. El mandatario aseguró que gobernando el FMLN, sería como entregarle el país al presidente venezolano, Hugo Chávez. Del FMLN, seguramente el patrón del Salvador sería Hugo Chávez. Y ese es el problema principal, esa es la situación que no debemos perder de vista. Para SACA, las encuestas que colocan al partido de izquierda como primera fuerza política no son reales, y durante estos nueve meses, mucho puede suceder. Presidente, si la campaña del FMLN es engañosa, ¿qué piensa de las encuestas que colocan al partido de izquierda como primera fuerza política? Bueno, a mí me preguntaron sobre lo que está diciendo el FMLN, y yo te he respondido que el FMLN está engañando a la gente. Está tratando de aparentar lo que no son. Y una característica fundamental de una persona que aspira a ser presidente es decir la verdad. Faltan nueve meses para que se realicen las elecciones. Aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Los salvadoreños, históricamente, hemos votado por la libertad y la democracia, y creo que el 2009 no será diferente. El presidente fue tajante y advirtió al pueblo salvadoreño sobre el peligro que corre si pierde arena las elecciones del 2009, acusando al partido de izquierda de vínculos con las FARC de Colombia y la organización terrorista española ETA. El Sol de Morazán, Canal 99, Walter Díaz. El presidente, presidente, decir la verdad.